Un atraco por poco le quita la vida a un hombre que fue apuñalado siete veces sucedió en la avenida Mariscal Santa Cruz. Con siete heridas de cuchillo en su cuerpo, Roberto Quispe de 44 años es una víctima más de la inseguridad ciudadana. Ahora lucha por su vida. El dolor es insoportable, eso cuenta, mientras su madre, una mujer de la tercera edad, lo cuida. Lo atracaron la madrugada este martes cuando retornaba a su domicilio a las dos de la mañana por la avenida Mariscal Santa Cruz. Lo ataca un hombre con un cuchillo y luego otro que estaba más adelante. Entre los dos terminan de herirlo. Todo por robarle su billetera con cien bolivianos. Me ha empujado y mientras yo sancionaba para el otro del frente, directamente ching, 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 ching me ha metido. No, no, pues no me da tiempo. ¿La intención era de robarle? Sí, me ha sacado mi billetera. Aunque habla y cuenta todo lo ocurrido a la policía, don Roberto Quispe tiene una situación hospitalaria crítica. Dos de las heridas afectaron órganos vitales. Ahora será operado. Es un paciente crítico en este momento. Necesita muchos exámenes complementarios. Los padres, ambos padres son adultos mayores. Ahora don Roberto Quispe deberá pasar al menos dos semanas internado y otras dos en cuidados especiales. Mientras esto pasa, espera que se dé con los dos atracadores, que por poco terminan con su vida. ¡Gracias!